y ya está con nosotros la gran Moni Vidente para darnos sus predicciones. Moni, ¿cómo estás? Feliz, feliz, Blanquita de tenerte otra vez aquí en el estudio. Estamos en miércoles 17 de julio, qué rápido va pasando el tiempo. Y ahí nos damos cuenta que todavía tenemos de aquí hasta diciembre para ir sacando todavía los planes del primero de enero, que nos faltaba de ponernos a dieta, cambiar de casa, poner un negocio. Siempre lo que nos tiene que faltar en la vida es la pereza y lo que nos sobra es el ánimo. Y el tiempo va a estar allí, siempre el tiempo está allí. Qué emoción. Exactamente. Oye, Moni, se acerca la era de Leo. ¿Cuáles son tus predicciones para este signo suriano? Sí, me cae muy bien el signo de Leo. Es un signo fuerte, dominante, completamente, un signo apasionado. Son los más guapos, son los más guapos, son las personas de soberbia y de ego crecido. Pero la carta del del mago y la carta del as de oro nos dice que van a traer doble suerte rápida a partir del 21 de julio hasta el 20 de agosto con su número mágico 0609 y 23, con su color que va a ser rojo y blanco. El signo de Leo es un signo que es completamente fuerte. Su punto débil, la mente, los vicios, el alcohol, las drogas, porque son muy intensos. Ese es su punto débil. Y aparte ser infieles por naturaleza. Ay, Dios. Porque creen mucho en el amor y en la pasión. Pero ¿qué signo los van a estar acompañando? Va a ser un signo de Libra, un signo de Capricornio y un signo de Aries. Esos tres signos van a acompañar a Leo con esa doble suerte rápida que se pueden cambiar de casa ahora en este tiempo. Y una recomendación, el 21 de julio, que ahora que hay un poco más de COVID, de enfermedades y todo, el 21 de julio es el día para la sanación. Ese día tú puedes tomar agua bendita o bañarte con agua bendita y sal de grano, prender una veladora blanca y te va a ayudar mucho Blanquita a sanar, a sanar el cuerpo, el espíritu y la mente. A veces, lamentablemente, la mente es la que está más enferma que el cuerpo. Absolutamente sí. Moni, oye, el atentado contra Donald Trump, por supuesto que conmocionó al mundo, pero ¿qué nos puedes decir al respecto? Y presión cumplida de la mona evidente, ese día lo había platicado aquí contigo. Aquí Donald Trump es un personaje que ya la ganó. Al momento de que hace esa mancuerna con el senador de Ohio, que es un extremista derecha, ya la ganaron. Aquí las recomendaciones, es empezar a guardar dinero, pagar deudas, se va a subir el dólar, los aranceles también, y ahí viene, siempre me dijo mi abuelita, la gente no cambia, Moni, aprende a entuar mientras tú caes, porque un novio se había vuelto muy bueno y me dice, no va a cambiar, va a ser igual, la esencia la misma. Eso es lo que pasa con Donald Trump. Al momento de tener este atentado, fue un atentado real, que estaban diciendo que no, aquí Donald Trump se tiene que cuidar, pero ya la brincó. Los Géminis tienen mucha suerte, él es Géminis, y el Géminis tiene mucha suerte de quitarse de los problemas, de los pleitos, de los atentados. Él se parece mucho a Fidel Castro. Fidel Castro nació el 13 de agosto, y el atentado de Donald Trump fue el 13 de julio. Ahí los marca completamente la vida, el número 13, y ahí se cuenta que Donald Trump ya ganó la presidencia para cambiar el mundo, él está hecho para cambiar el mundo, bien o mal, pero cambiarlo. Sí, claro. Y aquí ya él la brincó, o sea, ya no veo que le vaya a pasar nada a pesar de las amenazas de los árabes, pero aquí te das cuenta que estos jóvenes de 20 años, ¿quién los está manipulando? ¿Quién los está llevando a ese reto? ¿Quién los está convenciendo a hacer ese magnicidio completamente contra un expresidente? Exactamente, Moni, oye, predicción cumplida. Oye, y en temas deportivos, ¿cuáles son tus predicciones para Messi, para Cristiano Ronaldo? Ay, ya. Pues Messi ganó la Copa América, aquí definitivamente Argentina, Argentina, aunque jugando mal, gana. Ahí te das cuenta que trae muy buenos jugadores, son muy fuertes, Messi logró lo que tanto quería llevar a su equipo a ganar el Mundial, ganar la Eurocopa, ganar varias cosas, y que ya se retira, se divorcia, se divorcian los dos, Cristiano Ronaldo y Messi. Messi, por culpa de que esta Antonella, pues salió como yo, Yolanda, como yo, bien ligerita, anda con David Benkamp, pues hasta yo andaba con él. No es cierto. Dicen que anda con él, que ya anda dejando esta victoria y que Messi ya se anda separando porque Messi anda con una locutora, y Cristiano Ronaldo definitivamente ya no encuentra la situación estable con Georgina, que eso es una situación de que ellos dos, este, Cristiano va a ser director en técnico de la selección de Portugal. Messi no creo, Messi se va a dedicar más que todo en cuestiones de ayudar a la gente y sacar adelante a Argentina. Argentina va a ser el nuevo México, ahora con Donald Trump que va a entrar a la presidencia de Argentina, va a ser el centro del mundo, porque es ese, mi ley, el presidente de Argentina es el Donald Trump de América Latina, así que van a tener todo pegado, así que lamentablemente los dos se divorcian. Yo siempre he dicho, el amor no se acaba, nada más se mueve el lugar, todo tiene un principio y un final, el chiste no quedarse estancados. Exactamente, y hablando de amor, en los espectáculos, por supuesto que la nota de los últimos días es la ruptura de Gabriel Soto y también de Irina Baeva, que nos puedes contar. Yo no soy rusa, soy cubana, si yo no soy rusa, soy cubana, tengo mis pensamientos muy claros, y ahí te das cuenta que este Gabriel Soto ya sabemos por qué le quiso dar el infarto, por el coraje de Irina, de que si iba de la casa, porque anda saliendo con un empresario, que es el hijo de don Simi, de 37 años, que parece que también es casado, que a esta ya le gustaron, ya es mañosa, ya es mañosa, le gustan casados, siempre me dijo una abuelita, aunque le des de comer huevo, aunque le quemes la boca, no se les quita. Pero esta mujer muy ventajosa con este Gabriel Soto, ahí te das cuenta que Gabriel le tiró, le apostó todo a Irina, dejó la familia, dejó las hijas, se enfrentó a la sociedad, para nada. Señores, señoras, si vas a estar enamorado de una persona 20 años o 25 años más joven que tú, abre bien los ojos, porque en esta vida todo se acaba. Exacto. Y a veces uno apuesta de más y sale perdiendo, y Gabriel Soto salió perdiendo, ¿tú crees que se va a reponer? Ahora con Ceci Galeano, que se la anda merendando, se la andaba merendando desde que estábamos en sabadazo. No, bueno, no. Bueno, eso te voy a contar hace 10 años, pero aquí Gabriel Soto tienes que entender que 53 años no son, son de una edad ya madura, y tienes que ver por tus hijas y no estarte ilusionando con la primera rusa que pasa por el Claro, por supuesto. Oye, y el domingo estrenan La Casa de los Famosos, ¿cuáles son tus predicciones sobre este reality que es bien famoso en México? Sí, este reality empieza el 21 de julio, que es La Casa de los Famosos, que a mí no me gustan mucho los integrantes, porque parece la casa del asilo, la casa de reposo del asilo, porque puros viejitos del año, pero yo creo que van a estar dando mucho la nota fuera de La Casa de los Famosos, todas las parejas o toda la gente que se vaya a estar juntando con ellos, y que definitivamente yo creo que un Adrián Marcelo pueda llegar a la final, o si no, este niño, el Teo, el que ganó el Mister Chef, pero no la veo tan fuerte como el año pasado que estuvo una Wendy, un Nicola, que fue la pareja sensación, y aquí te das cuenta que todas las copias no sirven, tienes que buscar gente más original, y yo creo que ahí realmente se va a saber la verdad de Paco Stanley, porque está Mario Bessares, quién fue el que lo mandó a matar, si realmente lo puso, no, qué es lo más, bueno, qué te digo. Ay, Moni, es que tú sabes muchas cosas, muchas cosas. Fíjate que Moni Vidente vale más por lo que calla que por lo que dice. Absolutamente, absolutamente. Moni, gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias, Moni, bienvenida. Ya nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado, yo soy Blanca Bessares, los espero el día de mañana en Punto a las 2, el día con más de Reporte H, gracias, Moni.